Hola y bienvenida a mi presentación. Yo tuve la práctica de felicidad número 5, en lo cual había un video de la Universidad de Berkeley explicando cómo aclarar la mente, especialmente durante una caminata afuera. Y necesitamos realizarlo así. Para mí, yo escogí un arboreto, el cual es una área con muchos árboles muy similar a un bosque, excepto que los árboles son más protegidos y mantenidos por una facultad. Pero es muy ambiente, es afuera, es muy lujo en las verdes. Y ninguna foto aquí es mía, pero son del mismo lugar. El video mencionó, para aclararse la mente, se necesita distraerse sencillamente para calmarse. Para realizarlo, necesitas hacer cosas como contar, tomar notas de lo cual te rodea, ponerse el enfoque en el área afuera de ti, cerca de ti y que susurra. Y por eso, yo puse mucha atención a las cosas. Por ejemplo, yo presté atención a las hojas. Yo conté las hojas en el piso. Y yo conté los palos que yo observé en el suelo. Las cosas así. Y también yo puse atención en el agua, porque había una piscina así. Y no había ningunos peces. Es muy, muy chiquito. Pero también hay árboles, hay caminos. Y yo aseguré que yo evité a las otras personas allá. Era muy, muy calma. Interesantemente, está al lado de una calle muy, muy ocupada por los carros. Es muy ruidosa. Pero cuando no le prestas atención, no puedo oírlas. Es un tipo de tranquilidad muy única. Me encantó mucho. Es, ah, hay un, ah, hay un recorrido del área entero que, ah, que yo utilicé. Y cubre más de veinte minutos, obviamente. Y al mismo tiempo, había mucho de ver. Muchos árboles de especies varias. Muchas plantas. Unos animales salvajes. Yo creo que, ah, yo vi unas ardillas muy lindas. Y, ah, el día era entre, durante la transición entre el verano y el otoño. Así que, eh, todavía era muy verde. Y los, ah, los árboles todavía no habían dormido. Los, ah, en un área, en un área así, eh, yo vi muchas, ah, muchas arañas, muchos bichos. Pero ellos no me molestaron. Tenían sus propios asuntos en sus días. Y, ah, y cuando caminas por una área así, es muy interesante. Es, especialmente cuando le prestas la atención. Yo vi unas flores con las, ah, los pétalos doblados en la forma de cruz. Algo así, no estoy seguro cómo describirlo. Pero, ah, cuando tiempo es, no tomé, no, no usé mi cámara, no usé mi teléfono. Solamente yo y la madre naturaleza. Y por, por eso, podía, podía completamente apreciar el medio ambiente. Y, sí, mi mente muy, estaba muy calmada. Y, por eso, ah, es, me alegro mucho caminando a través de una área así. Sí, tenía que cruzar unas, ah, redes de arañas y, ah, pasar por unas áreas, ah, muy, ah, probablemente no estaban parte de los caminos. Pero, valió la pena, 100%, 150%, sin pregunta. Y después de ese tiempo, he vuelto unas veces para, para experimentarlo otra vez. Muchas veces. Y, si tienes el tiempo y la oportunidad de visitar un bosco, un, ah, un arboreto, o algo así, un parque, te recomiendo mucho para hacerlo. Por su, ah, solitario o con alguien. También es una experiencia que no se puede describir. Era muy, ah, divertido. Especialmente si la naturaleza es algo que, que darte, que te da un, ah, un sentido de paz. Cien, cien, ah, cien, ah, cien, ah, cien. Definitivamente voy a realizarlo otra vez. Adiós. Oh, sí, los, los recursos. Ah, el, el final, por real, esta vez. Gracias.